De la forma de enseñanza que he adquirido, la verdad que podría destacar sobre todo el profesorado, ha sido una de las cosas que más me han llenado, porque son gente profesional que está en activo, en empresas punteras, sobre todo a nivel nacional, pero gente con mucha experiencia también a nivel internacional. Gente de la que hemos intentado absorber todo lo que hemos podido, muy intenso, hemos trabajado durísimo todo el año. ¿Estás en contacto con profesionales y te explican soluciones que están aplicando ellos? Normalmente la gente piensa que la animación es algo más individual, que lo puedes hacer en tu casa, pero realmente si no cuentas con el resto, si no cuentas con alguien que te haga feedback o que critique tus planos, realmente llega un momento en que no ves esa evolución. Y yo creo que si no hubiéramos tenido tan buenos profesores, no hubiéramos podido aprender tanto en tan poco tiempo, porque ha sido muchos conocimientos. Y luego eso, al margen de esto, de las clases, las masterclass, pues hombre, te dan un punto de vista también muy profesional, de cosas además muy diversas. La de Raúl García fue bastante interesante, hemos contado también con la presencia del director de Pocoyo. Espero que el máster me ayude mucho, muy mucho, vamos, que me meta de cabeza en el mundo profesional. Tenemos que dar un poco el dolor de pecho y hacer un esfuerzo de competir con gente que lleva ya tiempo trabajando, pero bueno, no es una cosa imposible. Con mucho esfuerzo, mucha dedicación, se puede llegar a hacer grandes cosas.